Cállate, no digas nada, porque lo va a saber todo el mundo Ten tu boquita cerrada y mantén un silencio profundo Hay cosas que son secretos que no se deben pregonar Cosas íntimas de nosotros que a nadie debemos contar Sabes, la gente está siempre alerta Sabes, mejor ser una calle desierta Sabes, callarse es deprudente Lo tuyo y lo mío no le importa a la gente Piensa que estar en cada boca será lo que más provoca Lo que más dudas nos trae, lo que a los demás más atrae Piensa en nuestras vidas privadas Intimidad consciente y compartida Pasiones que nos dan vida No debemos descubrir nuestras partidas Sabes, la gente está siempre alerta Sabes, mejor ser una calle desierta Sabes, callarse es deprudente Lo tuyo y lo mío no le importa a la gente Que no se deben pregonar Cosas íntimas de nosotros Cosas íntimas de nosotros Que a nadie debemos contar Sabes, la gente está siempre alerta Sabes, mejor ser una calle desierta Sabes, callarse es deprudente Lo tuyo y lo mío no le importa a la gente Piensa que estar en cada boca será lo que más provoca Lo que más dudas nos trae, lo que a los demás más atrae Piensa en nuestras vidas privadas Intimidad consciente y compartida Pasiones que nos dan vida Pasiones que nos dan vida No debemos descubrir nuestras partidas Sabes, la gente está siempre alerta Sabes, mejor ser una calle desierta Sabes, callarse es deprudente Lo tuyo y lo mío no le importa a la gente Cállate, cállate Cállate, no digas nada Porque lo vas a ver todo el mundo Ten tu boquita cerrada Y mantén un silencio profundo No debemos descubrir nuestra partida